¿Es posible una EV21IW para arquitecto? Más de 30 años de experiencia en Project Construction Manager. ¿Ustedes han tenido algún caso aprobado similar? Y este me encanta el caso de arquitecto. A veces trato de hacer el caso de arquitecto como EB1. Depende. Ejemplo, muchos arquitectos que he ganado como EB1, sus proyectos salen, en ejemplo, una revista de arquitectura, una revista de diseño, una revista de casas, una revista de la industria o una revista general de moda, por ejemplo, salen los proyectos de arquitectura que ellos hayan hecho. Cuando hay ese tipo de movimiento en la prensa, o sea, publicidad en la prensa, el trabajo de uno, yo trato de irme por EB1 en vez de por EB2 Interés Nacional. Muchos arquitectos también van a ser a veces profesores y docentes, especialmente si tiene 30 años de experiencia. Y muchas veces han evaluado los trabajos de los estudiantes. Y eso sirve para demostrar otro punto para la EB1. Y Bichonetop es una opción, pero EB1 tiene más chance de éxito como arquitecto y es muy posible que ellos ya califican por el simple hecho de lo que hace un arquitecto es natural que ellos tal vez se presten para ese caso. Lo que recomiendo es que nos manden la hoja de vida, lo podemos revisar y les damos la información de cómo podemos aplicar.